¿Papá? Si, si Bueno ¿Estamos todos? ¿Arranco? ¿Qué inició? Dale Phantom Ah, está ahí todo el Si Bueno, ¿Cómo es este bicho? A verles, chico que... Es el que... No lo vemos nosotras él Lo vemos, pero... Él nos ve si nos escucha Pero poné play y le vas explicando O sea que hay que andar re... Movete Hay que andar re cagados, chico Bueno, ¿y a qué le llamamos vos a hacer ruido? ¿Correr? Prendan la linterna y busquen cuál es la tecla de caminar Aunque creo que agachado funciona Si, agachado Tipo... Agachado, chata Prendan la linterna y no la apaguen por nada ¿Por qué? Porque él te escucha si prendes o apagás Y si lo ven... Quédense medio quieto Y véanlo pasar nomás La linterna no la ve, digamos, ¿no? No O sea, ¿nos ve mientras estamos haciendo ruido? Lo veo, lo veo, lo veo Pará, yo veo ahí a la mina Está quietita ¿Quién es la mina? Está yendo por el corredor pa'l mes Yo, acá... Me vio, me vio, me vio, me vio Salí, vos que me estás viendo, que estoy temblando, andate No, cuando te ve empieza una música muy fuerte Bueno, viene de ahí, viene pa'cá Está, 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 pero yo estoy quieto Pará Quédate quieto Sí, igual si se llega a... A transformar, cagamos ¿A qué? Ahí... Ahí está, ahí está, ahí está Si nos pasa muy cerca creo que nos ve Sí, sí, sí Está, 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 se fue, se fue Sí, lo mejor es separarse Cosa que si uno lo ve Los otros pueden moverse Cuando abren una puerta Está, se fue, se fue la mía Miren bien todo adentro, porque... Aparte atravesa las paredes, bol*** Sí, sí Las puertas, sí ¿Y te escucha a qué distancia? ¿Muy lejos o...? Eh, depende del ruido que haga Está allá Ah, no, no hagas eso No, eh No, eh Que no hagas que, bol*** No, yo creo que yo hice Está atrás tuyo Quédate quieto ¿Qué? ¿Y? No Te vio Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bol***? Sí, sí, soy yo ¿Qué pasó, bol***? Te vio, te vio ¿No te empezó una música muy fuerte? No, escuché, tipo... Ahora, te veo una cosa, yo venía agachado, bol*** ¿Cómo hice ruido? Sí, sí, pasó al lado tuyo Ah... O sea... Si te pasa muy cerca... Hoy ahí en el pasillo estábamos regalados Porque si pasaba para la otra habitación Alguno iba a tocar Vos... Y cuando el loco te pasa muy cerca ¿El loco te puede matar en cualquier momento? ¿O tiene que juntar un poder ahí? No, 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 este te mata Ah, pero este está más OP, me parece, bol*** Sí, sí, pero no te ve Si te... Si la jugás de Callao, así... Claro, no te ve, pero... Vos te tenés que mover Y tenés que hacer ruido, o sea... Y aparte se mueve a velocidad normal, digamos A través de la puerta, todo se arruinó A través de la puerta, todo se arruinó Bastante veloz, como lo vio a ver Sí, cuando... Cuando se hace físico, no... Viene... Viene este lado cuando venga Se hace físico antes de matarte Y eso... No, este está siempre físico Ah, este está... No, si... Como siempre físico, si atravesa pared No, no, pero... Este está... O sea, este está siempre igual Lo ves No tiene... No tiene transformación Ajá... Este lo ves Ta... El tema es que... Cuando te escucha... Te ve y te puede pegar Acá, frente mío Bueno Me cogió Jajajaja Para, la comía del toque, boludo Yo tenía una llave arriba, por lo demás Yo se la agarré Ya no tenía nada Lo que tiene contra este que hay que andar re cagado, boludo O sea, bien despacito Pasó para allá ¿Viene de este lado? Va, no viene, pero... ¿Qué es el cuerpo? ¿Quién es? Yo De Anash Pues yo no encontraba nada, boludo Ni siquiera puertas para abrir Debe ser todo para aquel lado Acá no había nada? No Bueno... Bueno... Vamos a tener que ir para allá Porque... Acá... Este... Este es el que si pasás cerca de las cosas hacen ruido? No, no, no ¿El reloj y eso? No ¿Qué es ese loot que está al lado del cuerpo? Esa cosa brillante al lado... Viste que era el alinterno Ah, el alinterno Acá ya... Fuiste... Y el piso no hace ruido Los pisos madera Esa... Pasa que uno no escucha su propio ruido ¿Eh? Si Si, yo escucho uno El ruido de los demás tampoco, eh No, 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 no Como no hay... No hay sonido, boludo No sé Lo escucho cerca Va pa' tu lado, cuidado ¿Cuánto es tuyo? Ay, 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 ay Ay, te pasó al lado, viejo Y no te veo, eh O sea que... A mí me pasó al lado, entonces Si, si Te pasó por arriba Este pasillo es bastante amplio Así que la movida con este bicho Es andar cerca de las paredes, me parece Si, si No es andar por el medio Igual Medio regalado cayendo los dos juntos Si, igual viste que él se mueve rápido O sea, puede ir zigzagueando por el pasillo Y nos caga Si, si Avisame igual si lo ves Va a pasar para allá Ah, ¿para qué? Yo estoy... No veo nada allá Va, esa pasada ahí está mortal Si, si Por eso... Por eso decía Por eso digo que conviene estar separado No sé, yo por el poco espacio que tenés Por el mueble ese Ah, no, pero Hay dos lugares para pasar Si, si Pero... No, no encuentro nada, eh No, lo que tiene que ver con este bicho Es bastante volante jugar Porque... Tiene que correr en la vuelta nomás Adentro no llave Allá hay otra cosa en la mesa de pool No, tenía que ver Con este conviene abrir las puertas para atrás del todo Si Porque de todas formas Ah, solo en internet Si, como él pasa Si Y lo podés ver Si viene Un ruedito, tu río Viste, y esto Esto es Mortal para él Porque... Olvidate Esto es un rueda ¿Qué cosa? Hay algo Que el tipo atravesa las puertas O sea, vos estás mirando una puerta Y el tipo te aparece Te puede aparecer en la cara de una Sí, sí Pero después que ya la abriste Es tipo Él no sabe si está abierta o no ¿Cómo no? Ah, porque él no ve las puertas directamente Ve un marco Él no ve... Él no ve los... ¿Cómo? Ah, no ve la puerta Claro, no ves que atraviesa la puerta Él está pasando por un marco ¡Ah! ¡Pasó! Hasta hace pues... Le apareció en la cara, boludo ¿Qué? ¿La cara allá? No, no, le apareció en la cara a él Y me pasó por al lado y... Oh my god Me volvió a ir... El alma Acá estoy yo Sí, sí En esta habitación Pensé que estabas recetando una canción Falta rima, eh ¿Revisaste todo bien ya para este lado? Acá hay una puerta Sí, sí Yo tengo una llave Ojo Ah, escuché un sonidito ¿Qué onda? Sí, no, pero fue... Color nomás Un ruidito ¿Y lo que otra vez son las puertas? ¿O tipo por ejemplo estas mesas donde vos estabas ahí? No, no, las atraviesa, ¿verdad? Puerta Puerta Que la llave que tengo es esa Sí, sí, no, pero probar digo Yo voy a vigilar esta puerta ¿Y él cómo ve? ¿Ve todo oscuro también o...? Ve gris creo que era Sí, sí Ahí a tu izquierda Anulo Ahí, en una de esas Ahí, sí, lo veo Ahí algo Pero creo que es linterno nomás Lo veo Acá hay linterno No, no, no La puerta ante acumulador dice cómo mutear a otro Si todos lo muteamos a él, no... Agarra las pilas igual vos Porque ahora que está con la linterna todo el tiempo Ah, sí, es para que no... No haga ruido, pero... No sirve de nada No, no abrió, che Está, va boludo Ah, está ahí Está ahí, está ahí boludo Sí, sí, sí No, no, estaba ahí boludo Eso es Wall Bomber No, no, eso que diste ahí es Wall Decido... Ah, no sé No sé Está amable Me está volviendo loco Que a Neku lo escuchó muy fuerte Entonces cada vez que habla Me parte al medio Es tipo... Ah, bueno, pará A ver Me alejo ahí un poco A ver, ahí 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 está bien Bueno, vamos a salir por acá Dale Ahí está mejor Está mejor, sí Viste, y andar por el medio en realidad te permite esquivarlo Pero... Uy, ruido ¿Por qué esquivarlo? Porque tenés doblado para donde ir Claro Te vas para el lado que no viene Bueno, entonces... Había una puerta allá atrás, ¿no? Acá hay una puerta Pues creo que ya intenté abrirla esa Sí, sí, porque la llave la encontré ahí Vigilame Cambiamos Cambiamos Creo que ya probé toda la tensión, loco La Rastiki, entonces no abre cualquier puerta, digamos No, 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 o sea, la llave es medio que... Random No, no, no... No sé si tiene una asociación Mierda, se me pable la linterna Acá tenés batería, ¿eh? No, 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 es... Nerf Pero voy a agarrarla así, pulé ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? No, yo estoy tranqui porque igual eres negro Jajaja Alejate Bueno En realidad Está mejor Moe el primero, loco Sí, es verdad Bueno, de aquel lado no vi nada Pero de aquel lado venimos Así que ahí para allá Bueno, cuidado con esto Ahí vienen, ahí vienen vos No, no, pero ya estuvimos Por todos lados No, de allá atrás venimos Yo esta ya probé abrirla Aparte, pues si me pago contra la pared, se me apaga la linterna Eso va a ser ruido también, ¿no? Va al bicho Sí Yo creo que Los ruidos que escuchamos Los hacemos nosotros Al pasar cerca de los... Yo voy con la Mari y escuchaba Si yo pasaba cerca de algo Hacía un ruido Tipo, cerca de los caminadores Seguro Hacía, tiraba el ruido del gas ahí Y aparte se me prendía Se ponía tipo... Se pintaba de blanco Ahí viene Ojito, ojito Sí, eso es lo que yo decía hoy Ah, me metí en un rincón Sí, yo también Bueno, se está yendo para allá Fue Acá Pa, no veo nada Ah, ya se fue la mierda Avísame Eh... Ah, ya se fue la mierda Se fue, se fue Sí, sí, se fue pa ahí Vamos a revisar esto Esta puerta, creo que ya intentamos, ¿no? Puede ser Ay, que cagazo, boludo. ¿Vos escuchaste ese trueno? ¿Qué? No. Justo tosen o hacen algo cada vez que me abrí la puerta, entonces no sé si la abrí o no. Salado. Impitido ahí. Vos, lo que no veo nada, ¿entendés? No veo cajones. Bueno. A ese lado no hay nada. Y de aquel lado se fue, así que si querés salí vos. Que sos negro. ¿Qué pasó? Vi un círculo en mi cara, no sé qué fue. Ahí viene. Ahí viene, boludo. No veo nada. Se volvió, se volvió para atrás. O sea, ahí viene. No, 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 está ahí, está ahí. ¿Está ahí? ¿Me dio? No, no, no. Cuidado que va para ahí. Está al lado tuyo, boludo. No, no, se fue, se fue para él. Yo voy a ponerme donde se puso él. Quédate quieto. Para él se va a meter adentro del bar, cuidado. Sí, sí, ya está en el bar. No, no, pero el bar es para allá adentro. Negro, está ahí. ¿Qué estás haciendo? No veo nada vos. Bueno, vamos para acá. Ah, claro, porque allá él se puede seguir. ¿Quién es el negro? Soy yo, Wal. O sea, salió de ahí porque es la única salida que tiene. No, no, pero me paro en el medio. Pero él en realidad va a seguir para allá porque él puede pasar la puerta que nosotros no. Silencio. Esas puertas están tapeadas, vale, vale, sí. Ah, pero capaz que se pueden abrir. Para allá no hay más nada, ¿no? Con habilidad de negro carpintero. Acá sí, ahí. Ah, yo me quedo vivo ahí, boludo. Eso termina ahí, igual. ¿Cuántas llaves tienen? Ay, rubito. ¿Cuántas llaves tienen de la... Qué ruidito, tengo miedo. No, yo tengo una amarilla, no sé. Como a luz. Sí, yo también una amarilla. Estamos regalados acá. Proba eso. Y para este bicho, por ejemplo, ¿qué cambia que avance la partida? Porque la Mari tiene el poder ese. Sí, no, no. No te cambia nada, pero te nerfe a los jugadores. No cambia nada entonces que avance la partida. Eh, créeme que sí. Sobreviví un rato y después... Hijo de... No, no, no. Digo que... Para el bicho no cambia nada. Pensé que la Mari generara el poder más rápido. No, no, no. Ay, me quedé sin luz. Me quedo acá en el rinconcito. Totalmente. No, no. Movete. O te he nerfeado. No veo mierda. No sé si es que me he nerfeado. Ahí veo un poquito. Debe ser que no tengo batería. Tenemos que seguir moviéndonos porque ya revisamos todo y... Ya probamos todas las puertas. Este no es el de transporte. Simplemente se mueve él. Sí. Hay que ir para ahí. ¿Y eso? Baño. Eso no es el water, loco. Salad. Dejá de pasar a mí. Pa, me pareció un círculo blanco. A mí también acá. Sí, sí. Eso creo que es que está procesando algo. Bueno, acá hay una puerta. ¿Tiene ahí? Ahí, ahí, ahí. Ay, loco. Un tubito de electricidad ahí. ¿No tiene el tubo? Tubito de electricidad. Va, me nerfeo la linterna, la puta madre. No veo nada, oh. Nosotros acá vemos. Yo no veo nada. Bastante. Yo no veo nada. No, no, sí. Eso está medio... Medio fulero, pero... Es que nos nerfea, ¿no? Acá. Está. No, batería. Sí. Sí, miren esos apagones, boludo, que no se ve nada. No, no, sí. Vos ves siempre igual, pero nosotros vemos. Se nos prende y apaga la linterna. Sí, sí, pero cuando yo estaba jugando... Ahí, encontré la batería. Tengo luz. Bien. ¿Qué pasaba eso? No, no, pero... Necri creo que no ha llegado a nada de esto. La cara. No, eso ya moría el toque. La cara es... Una llave. La cara es... Bien ahí. Y las manos del piso te agarran, te hace más lento. Sí, sí. Encontré otra llave más y una linterna. Ah, las manos... Eso me pasó la primera vez que jugué. Eso empieza a aparecer realmente. En ese balde hay la linterna. Sí, estoy bien yo. Está de las manos de los más fáciles. En todos esos cosos ya buscaste. Sí. Aparecen cosas más aladas. Bueno, Necri, esto... Tener fe a las teclas. O sea, hay veces que no te deja apretar una tecla. Sí, eso me pasó, bro. Eso me pasó. Decía, pa, esta mierda que le pasó. Sí, sí. Al principio era, pa, está todo roto. Y después le agarramos la movida. Es que estaba todo roto. A propósito. Estaba todo roto y dijeron, es una ficha. Es una ficha. En realidad, jugás un rato y te das cuenta que está de mal el juego. Lo único que tiene es como el arc ahí. Optimizamelo un poquito más. Opa, se me apagó la luz. Bueno, nos vamos. Lo que estaría bueno es que pueda interactuar con más objetos, ¿no? Poder hacer como más cosas. Sí. Este balde acá realizaste. Bueno. ¿Para qué lado quieres salir? ¿Izquierda o derecha? Tengo unas ganas de ir a mear, loco. Que no te podés imaginar. Ahí tenés un water, loco. Vení, vamos, para tu derecha. Sí, para la derecha que no hemos ido. Yo miro para atrás, por la duda. ¿El water ese miraste para adentro? No. Voy a ir a mirar con las dudas. Puede ser que el bicho escuche los ruidos que hacemos nosotros. Water, viste las luces. Pues dale para acá, creo que yo... Pero ese water no lo hicimos nosotros. Ay, se me apagó el tour. ¿Ese water no lo hicimos nosotros, lo digo? Me parece que sí. Pero si estábamos re lejos. No, para que no veo nada. Ahí estoy más o menos. Oh, pero para acá ya fuimos también. Pá, se mueve la carpeta, se mueve. La alfombra. Pero para allá ya fuimos, ¿qué onda? No entiendo. Ah, pero ahora tenemos una llave más. Ya sé, ya sé, pero dimos una vuelta. Allá hay una puerta, ¿no querés que vayamos a esa? ¿Qué está ahí nomás? Dale. Ay, me quedé sin luz, para qué. Déjame checar acá. Yo tengo tres llaves ahora. Sí. ¿Te animás a mirar para atrás? Anda a la puerta, ¿vos? Nada, en ningún lado. Nada. Cruzá. Mira, mirá para el lado del lado. Ahí abrió. Bien. ¿Qué está ahora, para acá? Se me desconectó la mierda. Esperable. Abrí esa puerta, loco. Sí, pero no quiero abrir. Si entro no puedo esperar de vuelta, ¿no? Ya fue, no sé. ¿Proba? Ah, ya hay algo, ¿eh? Ya hay mortillo. Sí. Pa, estoy quedando así. Pa, acá estamos en el horno. Ahí, rubidito. Ah, el radio. Crowbar, bien. Vamos a la izquierda. ¿Qué va? Ahí. Ah, mentira, boludo. ¿Qué? Ah, y el account is being used in another location. ¿Qué? Ojo, estamos regaleados acá. Ah, prueba un ratito. Qué golgada la cosa. Está el key. Tengo. Va. Un éxito. ¿Vos tenés llave nueva acá? Danulo. No, Crowbar. Está, bien. Pero está la... ¿Para qué podemos abrir eso? Opa, alarma. Sík. Está tagueando en el grupo. Fíjate, Necri. ¿Qué? Sík está tagueando. ¿Capa que se le desconectó? ¿Cómo está tagueando? Está escribiendo en el grupo. Fíjate qué dice. Ya voy yo. ¿Vos saliste, Walt? ¿Ya me voy o ya voy? ¿Vos saliste, Walt? Vos, están jugando. Ah, está bien. Sí, la que no aparezcan. Ahí te veo, ahí te veo. Una vez me pasó en el Dead by Daylight. Los hijos de puta se fueron. Sí. Continuamos y se fueron. Vamos a intentar abrir. Está acá adelante, está acá adelante. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, me quedo acá, quietito. Está en esta habitación que estoy mirando yo. No, yo te fuiste muy adelante vos. Está. Pa, se me apagó la luz, pero vení acá y abrí las crowbar. A mí también. Pa, para qué tengo re poquita luz. Salado. No voy a morfarla. No sé pa' qué lado fuiste. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Para dónde decís que fue él? A tu derecha está. O sea, estaba. Vení para acá vos. Ahí abrí las cosas. ¿Qué ruidaje? La puerta está cerrada. Bien. Yo tengo meta aquí, a ver si puedo abrir. Me pide el password de vuelta, boludo. No sea mal. Pero es el mismo, boludo. Sí, ya sé, pero... No, no, no. ¿Abriste igual? No, no abrieron. Y más pa' allá no había nada, no. Yo tengo más llave. ¿Para ahí? ¿Hay algo? Acá hay una puerta. Jate. Vamos pa' ahí. O sea, ya hemos pasado igual por acá, pero capaz que no... No con las llaves estas. ¡Ay, qué poronga, boludo! ¡Abrío! Bien. ¿Abrí? Yo estoy prestando pila. El account is being used in another location. What? Y andá, mandále, forget your password. No, no creo que sea con el password. Debe haber quedado colgado el usuario. Ahí voy a esperar un ratito. Allá hay algo. ¿Lo viste igual? Ahí se te desconectó. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. ¿Qué es eso? Ah, dejame esa pila. O vos ya tenés. No, no, no. Créeme que la necesito más que yo que vos. Dale, dale. Bueno, no sé cómo es. Creo que había otra pila acá. Ahí entre. A ver si puedo ver. ¿Habrás cambiado de IP, vos? No, piró. Se me renunció la máquina. Para mí tengo la madre media jodida vos. Porque me hace eso, formativo y todo. Sigue pasando. Bueno. ¿Cuál era esta? Barkey. Tenemos que ir al bar. Ah, te dice. Barkey. ¿Qué pasó, Wal? El bar es eso, que está ahí derecho, ¿no? Sí, sí. Creo. Creo que había, creo que había, creo que había, había... ¿Para dónde se fue hoy? Bar. Pintido. Está esperando atrás de esta puerta. ¿Dónde está Zik? ¿Dónde está Zik? ¿Dónde está Zik? Está acá. O sea... Ah, está ahí, boludo. ¿Qué? ¡No! Y salió. Ay, te mató. You dead. O sea, estaba esperando ahí. No sé qué hizo. Ah, debe estar la puerta ahí, boludo. ¿La salida? Ah, claro. Ah, eso está de menos. Bah, no, pero él no ve las puertas. No debe estar ahí la salida. No, pero reconoce la salida, yo que sé. Pero la salida cambia. No, pero el cuarto de salida es el mismo. Sí, no, cambia. Pero es clásico. ¿Fue? No. No, te está esperando más firme. Uy, ¿eso? ¿Vos lo viste, el trueno ese? Ah, es un trueno. Escuché un ruido, no sé qué mierda era. ¿Te paraste ahí? Sí, para... Te regalaste de lindo. Para ver si piensa que me fui corriendo para otro lado. No, no, no. Él te ve. Te ve si está ahí, ¿no? Ah, claro. O sea, claro, si yo me quedo quieto, él ya me ve por un tiempo. Claro. Cagué. Ahí, ahí sale. No, no, se ve que... Uy, ahí está ahí. No, 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 no te veo. Pa, está revisando. Te está esperando. ¿Esa es la única entrada? Capaz. Pues sé que loco te escuchó. No, no. Sí, sí, a mí me debe haber visto. Sé que loco te escuchó, por eso entró. Y no, está revisando. Si tiene que revisar, si no, un embole. No, no, ya... Voy a ir, te voy a lutear y voy a volver para atrás, a ver qué pasa. Ah, pero abrí del todo la puerta. Él no ve que no hace ruido la puerta cuando la abrí. Sale de ahí, fuiste, boludo. Ay. Me quedé haciendo. Voy a ir a buscar otro vaso de coca. Seguro. Diste tremendo asco. ¿Cómo sabías que era ahí la salida? Bueno, sé si era la salida, pero... No, no sabía. ¿Por qué te quedaste ahí? Sí, porque di la vuelta como 10 minutos Después de que maté al Neku y al Nando Y no los encontraba por ningún lugar Y dije bueno ¿Cómo? ¿Está mejor ese bicho que la Mari? No, a mí me gusta más la Mari Sí Lo que pasa es que el bicho este es ciego O sea, hasta que no te pasan cerca No ves nada Lo que tiene de bueno es que puede andar Por todo el mapa tranquilamente En realidad tampoco es tan bueno Porque o sea, no existen las puertas Entonces vos no sabés si anduvieron por algún lado o no Claro Pero se mueve a velocidad normal, digamos Va bastante rápido, sí ¿Y vos? Yo creo que va más rápido que nosotros Nada, me he matado hoy Hola, bicho yo, dale